Iniciamos, chicos. En el escenario hay una sala antigua del año 1824. Aparecen dos personajes y uno le dice al otro, personaje uno. Yo te digo, Cupertino, vos como un político debes llamar al cabildo abierto para decidir ya una vez por atrás qué hacer. Sí, Cupertino, decíete. No ves que esos pleitos en Evo y Granada en Nicaragua siempre están en esa misma majadía. La verdad es que Costa Rica nos ofrece paz y tranquilidad. El pueblo costarricense le dice a don Cupertino. ¿Es eso mejor? Mándela de una vez. Los campesinos le dicen. Entonces, ¿qué? Le mandamos una petición a don Pablo de Alvarado, Guatemala. Don Cupertino, ante la presión del pueblo, les contesta. Firmen todos y que sea lo que Dios quiera. Y le dice en voz alta. Se decreta que el Congreso Federal de Centroamérica toma la solicitud de las municipalidades del partido de Nicoya para separarnos del Estado de Nicaragua y unirnos al Estado de Costa Rica. Luego de que se firma el documento de la lesión de Nicoya a Costa Rica, suenan las campanas. Y don Cupertino se levanta y le dice. Compañeros del 25 de julio de 1824, es una fecha que recordaremos con gran cariño y admiración porque fue el día que dispusimos a enviar un escrito en cabildo abierto al Congreso Federal de Centroamérica para separarnos del Estado de Nicaragua y unirnos al Estado de Costa Rica por nuestra propia voluntad. Y hoy nos han comunicado que nuestra petición fue aceptada. Y ya somos parte de Costa Rica. El pueblo resuelve. Viva, viva Cupertino, mi seño, quien logró que nos hundiéramos a Costa Rica. Somos. Somos una tierra de sabanero, de hombres que saben luchar, reír y cantar. Al mismo fin de año, con José, que tocamos la marica, bailamos el mundo con el casero. Chicos, supónganse de pie, pasen al frente y le damos el saludo al público presente, por favor. Muchas gracias por la invitación, por los amigos, por favor. Gracias. 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 Gracias.